El gobierno del estado se ha declarado libre de responsabilidades en el caso de las palmeras de Mazatlán. Entrevistado sobre la reciente tala de más de 50 ejemplares, sobre la avenida Rafael Buelna, sumadas a las ya retiradas en la avenida del Mar, Osvaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas Estatal, sostuvo que será el municipio el que deba responder por ello. El gobierno del estado no ha hecho ningún contrato de palmeras, todo ha sido a través del municipio. Yo lo hemos reiterado en otras ocasiones, todo lo que se haya hecho de suministro e instalación de palmeras fue a través del municipio. Entonces ustedes no van a pagar nada por la reposición. Nosotros contractualmente no tenemos ningún tema con palmeras. En cuanto al avance en inversión para obra pública en la ciudad, López Angulo dio a conocer que ya se tiene el proyecto ejecutivo para la remodelación de la avenida Rafael Buelna y la instalación de la ciclovía en la misma vialidad. Estamos todavía viendo algunos detalles de banquetas, unos detalles de instalaciones, agua potable, drenaje, algunos cruces de agua que va a haber ahí en la vialidad. Pero bueno, vamos muy avanzados y en ese momento ya veremos qué es lo que arroja de monto. Bueno, nosotros como obra, como ejecutores, estamos con todo en elaboración del proyecto en coordinación con el municipio y la junta de agua. Y ya una vez que tengamos listo todo, pues vamos a ver los tiempos. Nosotros como ejecutores vamos a ver la suficiencia presupuestal y cuando nos digan y nos den indicaciones, ya tenemos en condiciones de aventar una licitación. Yo creo que nosotros estamos preparando el proyecto de obra completa, ¿no? Desde Valentinos hasta lo que es la México 15. Dijo que se está a la espera de ultimar algunos detalles en medición de banquetas y demás, ello con el fin de determinar el monto requerido e iniciar los trámites para la licitación. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.